Ya estamos de regreso en Pequeños Gigantes. Sarilú y Mateo, ya están listos para la primera botonera de preguntas. Manitas atrás, Mateo. Acuérdate que las preguntas no son que tú nada más presionas el botonero. Sí, pero recuerda que tú no vas las reglas en este programa. ¿Alguien entiende algo? No sé, ¿verdad? Pero entre ellos sí se entienden que es lo más bonito. Así que yo digo, las manitas atrás, mucha atención, porque hay puntos en juego. La primera pregunta dice así. Menciona a tres presidentes de México. Sarilú. Peñaleta, Donald Trump y el peje lagarto. Por favor, no, por favor, te lo pido. Sarilú, ¿cuál fue el primero? Peñaleta, Donald Trump y el peje lagarto. No te la puedo dar, pero bueno, porque el segundo no es de México. Bueno, yo... ¿Tú qué hubieras contestado? López Obrador, López Dóriga y... Y este... Y este creo que Peña, Peña Nieto. Mira, la verdad es que sí podría ser López Obrador, López Dóriga para presidente, ¿no? Sí nos gustaría, pero es incorrecto de los dos. Mateo, ¿sabes qué? Tú deberías de ser presidente de México para que te llamen el presidente López Mateo. Ah, pero no mi apellido López. Exacto. Bueno, los dos manitas atrás. Manitas atrás. Mi apellido Figueroa, no López. Manitas atrás y atención. ¿Cómo se llaman los hombres inmaduros? Son personas que todavía no llegan a desarrollar la sabiduría mental, como mi papá. Sopa, Télico. Uy. Sarilú, ¿tú qué hubieras contestado? Hubiera contestado que todavía no ha madurado como los aguacates. ¿Tienes razón? Ella es más directa, ¿no? Hombres y aguacates maduran a pretones. A ver, manitas atrás, Mateo, atención. ¿Cómo se llama el volcán más famoso de México? Yo. ¿Mateo? Yo te espero la presión. No, mira. Sarilú, te voy a contar algo. El primero que presiona bien es el primero que se prende. ¿Ya ves? A ver, vas tú, Mateo. El poco, el popotecle. ¿Eh? El popotecle. El popotecle. ¿El qué? El popotecle. Es un volcán que ya explotó. No, es que ya está explotando ahora. A ver, pero dilo bien, dilo bien. Está explotando. ¿Cómo se llama? El popotecle. El popotecle. Para él es el popotepe y para ti es el... Popopepe. 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 Pero en realidad es el popotepe. ¿Cierto? Exactamente. ¡Cierto! ¡Cierto! ¡Venga! ¡Siguiente pregunta! ¡Manitas atrás, Matt! ¿Quién era Picasso? ¡Ay! ¿Qué hizo? ¡Picasso! Pero él no hizo la Mona Lisa, ¿eh? Porque fue otro pintor. Y entonces entre ellos dos son amigos esos dos pintores. Ah, ya. ¿Y para ti quién era Picasso? Yo creo que es una palabra en japonés que quiere decir pecado. No, no, Sarilú, es correcto. ¿Pero quiere que les cuente algo? Sí. ¿Saben quién conocía a Picasso? Sí. Miguel Bosé. ¡Ah! ¡Ah! ¡Entonces Picasso era el hermano de Miguel Bosé! ¡No! ¡Sólo era su amigo! No, pero lo conocía desde niño, ¿verdad? Así es. ¿Ve? Es el padrino de mi hermana. Entonces se iban a comer helado. ¡Sarilú! ¿Ya escucharon de quién era padrino? De la hermana de Miguel. Las manitas atrás. Manos atrás. ¿Qué se pone? ¿Qué se pone uno para oler mal? ¡Ay! ¡Sarilú! Para oler bien, ¿verdad? No, para oler mal. Bueno, pues no se baña, se quita sus calcetines. Tienes razón. ¿Qué se pone uno para no oler mal? No, fue Sarilú, Sarilú. Es que para no oler mal se pone... Se pone perfume y entonces se pone desodorante, aromante. ¿Así qué? Desodorante, aromante. ¿Eso qué era significado para mí? Bueno, yo igual tenía una respuesta. A ver, ¿tú te pones para no oler mal? Solo te bañas una vez a la semana. Mejor no, mejor no, mejor. Un día no te bañas un día así. Un día no te bañas un día así. No, mejor hay que lavarse todos los días, ¿no? Sí, porque si no, luego te apestan los chones. No, ya, 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 ya. Manos atrás, manos atrás. ¡Ajá, jajaja! ¡Ajá, jajajaja! Chau! Gracias por ver el video.